Música ¿Qué tal amigos? Un placer como siempre recortarnos con todos ustedes Hoy como siempre acompañándonos Enrique Uraizola ¿Qué tal Enrique? ¿Cómo te va? ¿Qué tal José? Amigo, usted bien Un saludo a Emanuel Sánchez en Control Central Y bueno, aquí estamos con mucha actividad A lo largo de esta semana Y bueno, a pesar de cómo estaba, se jugó al fútbol Yo venía ahora apurado Y venía a la avenida Barbieri Acá la avenida Viera como estaba el barro todavía Pero como salió sol Porque hay que decir que la madrugada del jueves Creo que fue llovido, vio muchísima agua Exacto, pero creo que Para mí no sorbió, porque uno pisaba ahí También incidió la consulta que se realizó Entre los equipos, ¿no? Sí, sí, había que jugar Y sobre todo los propietarios de cancha Teniendo en cuenta también El factor de que el tiempo ahora premia Tenemos que tener en cuenta Que no sabemos si este fin de semana No hay fútbol Creo que no Porque se hacía jugar el sábado No creo que el comando policial lo autorice No hay seguridad Así que vamos a tener Después de 27 de octubre y 30 de noviembre Seguramente tendremos una semana más 15 días Y también siempre en octubre, fines de septiembre Siempre lluvioso, ¿no? Exacto Bueno, de todas maneras Como siempre Hay temas importantes Dentro de lo que es este El deporte en general, ¿no? Y es el tiempo que nosotros vamos a aprovechar Para comentarles algunos Algunos puntos que han Sucedido y suceden Dentro del deporte Pero al término Vamos a lo que es La problemática Y una gran problemática Porque uno Tal vez No toma conciencia De la realidad de las cosas En este conflicto Entre La asociación de árbitros Del interior Dijida por Brajú Brajú Ya perdió Absolutamente todo El poderío que tenía Y cuando uno Se excede De ese poder Y cree que pasa A ser Intocable Le pasa lo que le pasó A Brajú Dentro de una Este Oleada De problemas Dentro De la organización Del fútbol del interior Yo me refiero a este punto Por lo siguiente Estamos muy distantes De la capital De la república Y estamos muy distantes Realmente Donde está La olla Donde está Este Se cocina Todos Los condimentos Muy lejos Aquí en Salto Muy pocos Este Datos No sé por qué Y tanto Asa Como Asaf Me dan la impresión Me dan Quiero que me corrijas Y me sigas Enrique De que Están totalmente Alineados En la postura O En lo que es El mandato De Brajú En el interior Sobre Todos los árbitros Me da la impresión Y me da la impresión Que también Está dividido Está dividido La problemática Arbitraje Donde Árbitros De Minas De 33 De Rivera Algunos de Paisandú Algunos de Paisandú Y del Río Negro Hacia abajo Todos Aprovecharon La oleada O aprovecharon La oportunidad Llamar Y como le quieras llamar Para inscribirse De vuelta Para inscribirse Y hacer una nueva asociación Hacer Una nueva asociación El tema De que los árbitros No están habilitados Lo desconozco realmente Pero He tenido la oportunidad Y sé que tú lo haces En Fútbol Florida Fútbol Florida Y la página La página Un escrito sensacional De todos los acontecimientos De la semana En OFI De todo Claro Hay que estar Y seguir Atentamente Como es El desarrollo Pero concretamente Lo que saqué Es Que el consejo Dividido De OFI Está totalmente dividido No hay unión No hay unión La mitad La mitad Para un lado Y la mitad Para el otro Y el que decide Con su voto Es Chepi El presidente Es así Es así Bueno ¿Usted sabía Que la semana esta Se presentaron Unido como este Luigi Luigi Que es Fray Bento Como de Los Santos Por ejemplo También Y se presentaron Para conocer La problemática Cuál era Porque Parecería que Brajo Uno No le No explicó Mucho La problemática Él tomó La decisión Además tomó Otra decisión Que hay marca También un poquito No sé Si llamarle El exceso De poder Enrique Que porque Enrique Hugo Leisola Se inscribió En el llamado De OFI Inmediatamente Fue Expulsado 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 De la IAF Es decir Que No integra más Se echó Más tierra Sobre sí Y surgió Después de esta reunión La posibilidad Que te decía Que Se llegue A conformar Una tercera Asociación De árbitros Dentro de OFI Es decir Que Por un lado De lo que está Con Brajú Esos perdieron Y lejos Al buen decir De un dirigente Se aprovechó El momento Oportuno Que Brajú Se le dio La mano Para Romper Si es el término Correcto Lo que era El sindicalismo Presidido Por Brajú Y se forman Estas asociaciones Apareció en árbitros De todos lados 35 Yo lo leía A usted En Calculo Que había Que es su pluma Que decía Que Tenía Mucho Todavía Desconfianza Si se jugaba O no Los partidos Correspondientes Tradicional B De OFI Claro Porque en principio Decían que no alcanzaban Ahora sobran Ahora sobran Ahora sobran Porque también A los 35 Esos que aparecieron De Audaz O muchos árbitros Que aparecieron De Maragatos Que aparecieron ahí Aparecieron Les vuelvo a decir De Minas De Rivera De 33 Paisandudos Y árbitros Que estaban De Audaz también De San José De San José Esos fueron Todos Se inscribieron O la mayoría Claro Y después Lo que dijo usted Los que estaban En la IAF Que en esta última semana Se reinscribieron Se reinscribieron Y se pasaron Porque las circulares De la IAF De la OFI Era clara Tenía que optar Claro Hay algunos que hoy Están todos ahí Y mañana pueden optar Por inscribirse Van a ir a la cola Ahora creo que también Porque hay 47 En el momento Por lo que hablábamos hoy Y creo que En el mes de septiembre Hay un periodo De exámenes De rendimiento Ese es el gran tema Lo habilita a todos Porque la asociación De árbitros Comandada por Bajú No quería Que esos árbitros Dieran el examen Correspondiente Algo insólito Algo insólito Bueno Esta semana Seguí muy de cerca El tema Porque esta semana Va a ser decisiva Va a ser decisiva En el sentido de Si se concretan Estas asociaciones Nuevas Que derruman Totalmente Lo que era La asociación De árbitros Del señor Brajú Totalmente Veremos Veremos que es lo que pasa Con aquellos árbitros Que todavía Este Siguen la línea De Brajú Si lo abandonan No es abandonar Si quieren decir No No tengo que perjudicarme Económicamente Perder lo que Me paga Lo que gana Muy bien Muy bien Por él Yo me inscribo Y pum Que asociación Y si Ofi Levanta la sanción Porque Ofi No quiere absolutamente Ningún contacto Con la asociación De árbitros Del interior De Brajú Yo digo De Brajú Para diferenciar La que La nueva asociación Que surgió Que va a tener que surgir Si o si Este No Ya está Incluso salió El escudo Que tiene Un águila Con las Alas abiertas Una balanza Como de justicia Y el águila De libertad Y la asociación Es A Y A Sí Árbitros del interior Asociados No sé Pero también Enrique ¿Qué pasa Dentro Del Propio Ejecutivo De Ofi Si hay renuncias Si Se produce Algún enfrentamiento Mayor O no Que lo único que hace Para mí Es perjudicar Realmente El desarrollo De las actividades Que vamos a terminar Fin de año Y Y las formativas Que iban a empezar El primer sábado Y domingo De julio Pasó agosto Ahora el 8 de septiembre Y todavía no se sabe Porque no hay nada oficial La selección de salto Que entrenaba Toda la semana Y un día Ahora al revés Entrena un día A la semana Y la otra Con los equipos Lo hablamos con Miguel Ronión El otro día Bueno Muy bien Así que este tema Usted siga lo de cerca Yo sé que está empapado En esto Vamos a ver qué pasa Uno lo que busca Lo mejor Porque acá es rehén Y lo mismo El fútbol femenino Como lo hablamos El otro día en la radio El gran tema El sacrificio Que hacen esas muchachas Que pagan del bolsillo Que hacen coleta Para jugar Y fueron los primeros Que cortaron El fútbol femenino Y bueno Esperemos que vuelva Con todo el fútbol femenino Bueno el fin de semana Va a ser difícil Por el referéndum Si se juega Lo que tengo entendido El fin de semana Sería la A ¿Verdad? Porque la B Ya arrancó el partido de ida El mata-mata ¿No? Entonces Es muy probable Que se juegue Toda la actividad De la A El sábado ¿No? Para que por lo menos Jueguen el partido de A Y ahí van a que armar Manos la A y la B Que de aquí en más Después Del próximo fin de semana La B juega el sábado Y la A juega el domingo ¿No? Eso ya queda definido ¿No? Bueno Usted recién nombró Que estuvo conversando Con el señor Miguel Ronioni Miguel Ronioni Y con Juan Mainardi Es el vicepresidente De el consejo único Lo que no sabía Me enteró por la prensa Es el lamentable Deplorable Suceso De una agresión De hecho Que sufrió El vicepresidente En un partido Correspondiente A la sub-14 ¿Qué es lo que opino? Opino que Está en el tribunal Sí, correcto eso Yo lo que opino Que la máxima sanción El tribunal Debe actuar Y No No tengo ¿Cómo te voy a decir? No me gusta Referirme A A los colegas Y no lo hago Realmente Pero que poca Trascendencia De una agresión De hecho Al señor Vicepresidente Del consejo único Juvenil Que ha tenido Dentro de los medios Y dentro del propio De la propia liga Lo único que se alimentó El presidente Fue decir De que ya estaba En el tribunal Y que hay que esperar Desde luego Que los pasos son esos Que hay que esperar Y lamento En el alma También Quien fue el agresor Lamento En el alma Pero Que no puedo Estar de acuerdo Por más Laburador Trabajador Organizador Como usted lo ha manifestado En varias oportunidades La amistad Llega hasta un punto Donde no se puede dejar De decir que Es deplorable Lo que hizo Porque si no Nos vamos a guardar Todo por la amistad Nos ponemos en el bolsillo Callamos Está todo bien Y no es así Por lo menos De mi parte Por lo menos De mi parte Y eso es lo que Dejar Clarito Clarito No tengo absolutamente Nada Sino siempre Admiración Por la dedicación El trabajo Por estar siempre Al frente Pero De ahí A querer tomar Resolución Por su propia cuenta Es deplorar Y se deploramos Como lo hicimos El domingo Próximo pasado Cuando El fútbol El fútbol Señores El fútbol Se paró Por el lanzamiento De una piedra De Anónima Que no Se sabía De quién Es Que le pegó En la espalda A Liña Padamos El fútbol Total Una agresión Al vicepresidente Del consejo Único Juvenil Siga el baile Siga el baile Es mi opinión Es mi opinión Son cosas Que no pueden Pasar Así nomás Pero Todos esos Actos de violencia Que hemos visto Este año Son cosas Que no pueden Pasar Otra cosa Paramos El fútbol Por una piedra Paramos El fútbol Por una piedra Resulta Que también Me entero Por los diarios Y he escuchado En la radio Agredieron En la SU-23 Partido Barcelona Defensor Al señor Jonathan Moraes Agresión Al árbitro Señor Jonathan Moraes Tuvimos fútbol hoy ¿No? Si Seguro Sí Pero eso fue El otro domingo El otro Ah y se asoció A una con otra Claro Fue el Está aclarado No Y hay otro tema Digo La Esa La divisional C Su-23 Claro Este fin de semana Se había actividad No iba a jugar No iba a jugar No Muy bien Me deja tranquilo Me deja tranquilo La reunión del miércoles Porque si yo digo Las piedras famosas Y paramos todo el fútbol Los partidos La segunda Agresión De hecho Vicepresidente No pasa nada Agresión A un árbitro No me interesa La categoría Unlección al árbitro Sí Ahora me deja tranquilo Claro Fue el sincera El martes pasado El otro De noche En cancha de ferrocarril Muy bien Donde recibe Su-23 La C Yo le hago comentarios Porque Para que los amigos Tienen evidentes Lo sepan también Y los dirigentes Lo sepan Pero el tema Es que Lo hablamos los otros Hay una nota Que hacíamos con Juan Maynardi En el cual Él entendía Que En la radio Suya No En el diario Y Juan decía Que el tema Que tenemos que juntarnos Todos Para los brotes De violencia Es el tema Pero yo lo comparto Porque los brotes Son definitivos lugares Y a veces Personas que uno No piensa Que vienen Yo lo comparto Entonces uno va tranquilo Y vos nunca pensás Lo que va a pasar De Juan Maynardi Y paz Yo estoy totalmente De acuerdo Enrique Hugo De que Enrique Hugo Va a una cancha Y en una de esas Te vas exponiendo A que un desubicado Estés de desacuerdo Con un comentario Que hiciste O lo que sea Y por eso Vas a tener una agresión Sí, sí, sí Ahí va ¿Eh? Un dirigente Anda en la calle Ságan ahí Vaya por un lado Una piedra al auto Porque no le gustó La cara No, pará Pará, pará ¿Hasta dónde vamos a ir? Pero es la realidad Que vivimos hoy Sí, sí Se trata por todos los medios Yo, Enrique Vuelvo a decir De frenar eso Estoy totalmente Con Juan Maynardi Un laburador Un trabajador del fútbol Todo eso Que siempre están Expuestos a eso Lo mismo que Vital Este Martínez Vital Sí, sí El presidente Del colegio de jueces Entra en cualquier Espectáculo deportivo Y es peor Que pizarro de finela Como se dice Actualmente Los agravios Que surgen hacia el hombre No tiene derecho A ir a ver un espectáculo Porque no irá Como si fuera él El que Determina El resultado De un partido Claro, ahí va, ¿no? Y lo que hablamos Es que No, no, prepará La gente Cabeza de mano Menos las reglas Nuevas del fútbol Ninguno sabe nada Claro Ninguno sabe Ninguno sabe Y bueno, todavía Bueno, seguimos Seguimos adelante Porque En esa sesión Del día lunes El presidente De River Con todos los tapones De punta Sí, sí Mauricio Ochoa Y le doy toda la razón Enrique Le doy toda la razón Porque A River Lo suspendieron Por cinco fechas En un partido Contra Saibal Le penaron la cancha Por Claro, le penaron la cancha Por Acciones Que fue determinado O fue Este Puesto en el formulario Del partido Pero resulta que hay Otro hecho Otro hecho Que está en el formulario Estampado Que está en el formulario Y nosotros Si lo podemos comentar Porque River No lo podía comentar Porque el fallo Del tribunal Está involucrado Está involucrado Nosotros Que nos llama Poderosamente la atención Porque en un medio local Salió Publicado Textualmente Lo que Decía en el formulario Yo no tuve el formulario En mi mano Pero es un hecho Que no puede pasar Tampoco De advertido No sé quiénes conforman El tribunal arbitral Sinceramente ¿Usted se conoce? No, el consejo único no Pero El tema radica De que Sí, lo que dijo usted Digo Le penan a River Porque O sea La persona no se involucró Porque Una persona que saltó Del otro lado Pero yo voy a nosotros Incidente Y tú venía un problema personal Con el técnico Del otro lado Y está Exacto Y todo Y hablan de que fue corrido Que fue Incitando a la Perea Incitando a la provocación Períamos afuera Que apareció alguien Con un cañón Que lo corrió A fundamentar Pero son problemas Personales Que pueden tener con usted De afuera No puede involucrar a River Para mí Eso es lo que entiendo yo Pero por eso Te estoy diciendo De que River Haciste toda la razón Y por eso El presidente Ochoa Mauricio Ochoa Tienes toda la razón Fue con todo Tiro la bronca River Pero ¿Cómo no vas a tirar La bronca? Señores del tribunal ¿Qué hacen? ¿Un florero? ¿De dónde sacaron? Entonces Ahí Dejan estampado Dejan estampado Que hubo un hecho Que no lo tuvieron en cuenta Y siga el baile Es lamentable Es lamentable A eso vamos nosotros Pero vio como ocurren Muchísimas cosas En el fútbol salteño Que no es solo una cosa No Enrique Aquí a Sinomal Son tres Y las que deben de pasar Dios quiera que no ocurra Armada Para el fin de semana Arranca toda la vorágine Formativa Consejo único Sumado a la actividad Del fútbol salteño Vamos Esperemos Esperemos De que esto nos siga Tenemos Varias notas Como siempre Que Manuel Nos ha preparado A través De lo que ha surgido Toda esta semana En primer término Con el baby fútbol Vamos con el baby fútbol A ver ¿Qué pasa? La palabra Del presidente De CTM Gabriel Rodríguez Con la fundación De Salto Grande Entrega De equipamientos A las selecciones De baby fútbol De Salto Muy bien Vamos a la palabra Bueno Estamos formalizando Hoy Dando Dando inicio formal A algo que ya Por la vida de los hechos Se viene desarrollando Desde hace un tiempito Que es el convenio Firmado entre La delegación del Uruguay Salto Grande Y La liga de baby fútbol De Salto Que como ustedes Sabrán a esta altura Significa que Por un lapso De dos años Salto Grande Ha suministrado Equipos de fútbol Para casi 4.000 niños Y niñas De todas las categorías Y que responde A un esfuerzo Realizado Desde Salto Grande Con recursos Disponibles Para el trabajo En la comunidad Esto fue un planteo De la liga de fútbol Que nos hizo el año pasado Luego de que También el año pasado Colaboráramos con El suministro De los equipos Para las elecciones De baby fútbol Y bueno La delegación Analizó el pedido Se tomó su tiempo Para valorar Adecuadamente La importancia Que tiene El fútbol infantil En los gurises Y en las familias De Salto Y del país Porque todos Quienes tenemos Hijos chicos Sabemos que El baby Y es algo Que nuclea Muchos niños Pero que además Es un deporte Que requiere De mucho esfuerzo De las familias Así que esto Además de ser Una contribución A los niños Directamente Lo vemos Como una contribución A las familias Porque Facilitar El equipo deportivo Es algo Que libera Por lo menos De una parte De los gastos Y además Permite Que todos Estén Mínimamente Equipados Con ropa De una calidad Por lo menos Aceptable Sabemos que El baby Es un deporte Que nuclea Mucha gente Y que como les decía Siempre Se apoya Y necesita Del esfuerzo Solidario Y voluntario De las familias No es un deporte Que reciba Ingresos Importantes De sponsors O de Los clubes Propiamente Porque son clubes Llevados En la mayoría De los casos Sobre el lomo De los padres De las madres De los dirigentes Y de los propios niños Así que por eso Entendimos que era Conveniente hacer este esfuerzo Que En principio Podría verse Como que No tiene nada que ver Con la función De Salto Grande Y desde cierto punto de vista Es así No tiene que ver Con la generación de energía No tiene que ver Con la producción Energética Que Salto Grande hace Pero si se encuadra Dentro de las políticas De responsabilidad social Que nosotros Estamos tratando De impulsar Desde hace ya unos años De que tienen que ver Básicamente Con No vivir de espaldas A la comunidad Sino tratar de ver En que En que aspectos Salto Grande Puede ser parte Bueno Muy bien Nada más Señor ingeniero Felicitarlo Por esta iniciativa Que ha tenido Para con el Babyfootball Y para otros Deportes también Como ha Ha sido El básquetbol Esa mano generosa De colaboración Porque estos deportes Menores Realmente lo necesitan Por eso Las felicitaciones Y me alegro muchísimo De que el Babyfoot Pueda estar Bien vestido Gracias A una colaboración De ese tema Y como dice Bueno Ya es Mirar un poquito Más Digamos así Dentro de las posibilidades De colaboración Con la actividad Deportiva De nuestro medio Sin duda Es importante Pero también Habló el presidente Del Babyfootball Germán Fernández Germán Fernández En la entrega De los equipamientos Bueno vamos a ver Que dice Porque también Hay algo muy importante Sobre algunas declaraciones Que hizo el presidente Del Babyfootball Que la vamos A comentar rápidamente Después de escuchar Sus palabras En ese momento Tan emotivo De la entrega De equipos Al Babyfootball Por parte De la comisión Mixta Salto Grande De nuestro país Es algo muy importante Tan importante Que la gente Que no está En el Babyfootball Capaz no se dé cuenta Esto es más Que la colaboración De los equipos Es un reconocimiento A la gente Que trabaja En el Babyfootball Padres, madres Dirigentes Que lo hacen Honorariamente Digo esto Una bruta ayuda Porque muchos equipos Te diría así El 80% De las instituciones Al tener los equipos De juego Donado por CTM Se dedicaron A trabajar En otra cosa Para los niños Por ejemplo Muchos de ellos Vistieron con equipos De abrigo A los niños Que en esta época Del año Muy importante La Fundación Salto Grande Mucho se fijó En esto En la obra De Babyfootball Como para Para colaborar Y apoyar Si por suerte Alguien reconoció El Babyfootball Porque siempre decimos Es una obra social Después de la De la escuela pública La obra social Más grande del país Este Pocas veces reconocida Las instituciones No reconocen El trabajo Que se hace Porque no es solo Enseñarles a jugar Al fútbol Sino se les enseña Disciplina Orden Respeto Valores Este Esas horas Que están En la cancha Platicando O los sábados jugando No están en la calle Haciendo ninguna macana Digo Abarca mucho El Babyfootball ¿Cuánto es el equipamiento Y por cuánto tiempo De este convenio? Este convenio Por dos años Este Ya hemos hecho uno Para vestir las selecciones Que fue por dos años También Y bueno Taría para renovarse El año que viene El de las selecciones Es algo que está sucediendo Ahora Antigua Hace unos años atrás No antiguamente Si no unos años atrás Nomás Venían a buscar niños Desde 12, 13 años Hoy están llevando niños De 9 años A la capital Este Es entendible Por la fama Que le ha dado Al fútbol Cabán Y Suárez Entonces la gente Se marea un poco Y se apura A llevar a los niños Hay muchos que van Con 13 años Y hoy Hoy te digo Seibal Seibal tiene 3 jurises Que el año pasado Fueron a Montevideo Y estuvieron 6 meses allá Y volvieron Porque no se sienten Cómodos Porque extrañan Porque viven En una pensión Donde tienen cumplir horario De entrada De salida Van de la práctica Al liceo Y no tienen vida De adolescente Es el cumpleaños El amigo La barrita Que cuando es sano Es bueno Y bueno En Montevideo Lo pierden Todo eso ¿Le afecta a los jurises? ¿Le afecta a la familia? Incluso Te lo han comentado Sí Mucha gente Deja un montón de plata En el camino Porque se entusiasma Demasiado Te venden Papelitos de colores Espejitos de colores Como cuando vinieron Los españoles Y bueno Y la gente Convencida De que eso es buenísimo Y lo están llevando Los jurises Demasiado joven Hay niños De 9, 10 años Que están viajando Cada 15 días A Montevideo Y es algo Que nosotros Como dirigentes Como liga No tenemos Las armas O las herramientas Para frenar eso Por el tema De la patria potestad Potestad de los padres Decidir sobre los niños Y nosotros Estamos limitados En eso ¿Hay alguna sugerencia De parte de la liga Juntarse con los padres A partir de las malas Experiencias anteriores Un poco para rever Estas decisiones? Es que siempre Le estamos recomendando Siempre le estamos diciendo Que no es tan así De llevar Y que juegan Hay niños Que están en Montevideo Y no están jugando Ni yendo al Prentel Y ya están Para volver de nuevo Son De cada 10 15 que se van Todos los años Queda uno Bueno Créanlo Amigos Que estos últimos párrafos Del presidente Del Baby Football Este señor Fernández Fernández, ¿no? Sí, Germán Fernández Germán Fernández Meriza Y creía que era un tema Que ya se había terminado Pero Vuelvo a la realidad Chicos de 9 años Se lo están llevando Los equipos profesionales El Baby Football Está atado de la mano No puede hacer nada Como no se puede hacer nada En el básquetbol ¿Y qué es lo que Habrá que hacer? De nuevo Que aquí También los padres Tienen su Cuota aparte Y grande, ¿no? Para dejar que un niño De 9 años Se vaya A la capital Sea contratado Llevado Por espejitos de colores A ese fútbol Qué bien Qué buena la expresión De Fernández Yo quiero felicitarlo A él Y a todos los componentes Del cuerpo neutral Del Baby Football Porque La forma de trabajar Honorariamente Honorariamente Lo hacen por los niños Y mientras un niño En esas 6, 7 categorías Que tiene el Baby Football Estén practicando O estén En actividad No andan en la calle No van Hacia otro lado No se juntan Para los vicios Que están En la esquina Pero ¿Quién lo sabe? Lo saben los dirigentes Estas personas Como el señor Fernández Y todos sus compañeros Que están inaugurando Los padres La comisión de padres Por eso Lo que decía al comienzo Las felicitaciones Para CTM Que le ha dado Esta mano Tan importante Tan importante Al Baby Football Y bueno Va a haber que buscarle Alguna solución En tiempos En tiempos A Y esto se lo puedo decir Con fundamentos De luego Las pruebas No las tengo Pero hace 10 años O 15 años Había un equipo De Baby Football O más O más Que miraba A las principales figuras Del Baby Football De los equipos Contrarios Y sobre todo Aquellos Que no son muy poderosos E iban Y le ofrecían Una bicicleta Una bicicleta A un niño Para pedir la transferencia No, no se ría Porque parece que Pero era así Era así Enrique Hugo Pero usted está hablando Unos 20 años 20 años Que no lo podía creer Fue muy conocido Una bicicleta Para ir a la escuela Que a veces le quedaba lejos A la escuela Y venía Para llevarse un pase En el Baby Football Estaba hablando Un niño Como decían De 9, 10 años 10 años Es una problemática Realmente Que está en el tapete Y que hay que atacarlo Como hay que atacar La violencia Que decíamos Anteriormente Pero Informes Que me han Llegado Hubo una importante reunión El viernes En la Liga Salteña De Fútbol Una importante reunión Del cuerpo neutral Y dirigentes De equipos En la Liga Salteña De Fútbol Y el punto Arriba de la mesa Parar la mano Como usted lo dijo Enrique Surge de todo el lado Donde menos pena Como usted lo dijo Buscar Duplicar Las penas Duplicar Ser más drásticos En la aplicación De penas Pero algo hay que hacer Y por eso Nos quedamos tranquilos Por esta información Que nos ha llegado Que mucho valoramos Porque Hablamos de la violencia Hablamos de lo que Nos ha llamado La atención Y no quiero salir Del tema De Fútbol Porque así como De Fútbol Tenemos todo Lo otro Que a veces Se olvida Se critica Se fustiga Sin fundamentos El trabajo Se hace Interesar Pero por encima Pero por encima De esa Tenemos que tener Un poquito más La visión Un poquito más alta Que es competir Enrique Competir Que los chicos Compitan Y ahora Estas planificaciones Que se han hecho Bueno La competencia Salud Y Aprovecho El párrafo Para el señor Intendente Andrés Lima Todo un deportista Todo lo que ha ayudado El básquetbol Necesita Los clubes Los clubes Que son Los que conforman La liga Señor Intendente Andrés Lima Necesitan El apoyo Necesitan También La colaboración De la Intendencia De Salto La necesita Y ese aporte Que usted le puede hacer Es muy valioso Muy muy valioso La contrapartida Para usted Como intendente La contrapartida Está en lo que decimos Siempre con Enrique Hugo El trabajo El trabajo Que hacen Las instituciones Con los niños En nuestro medio Ni duda Eso nos queda Ningún lugar a duda De volver a repetir Lo mismo que decimos siempre Porque la idea Está ahí Darle chance A los chicos A una tierna edad Bueno muy bien Enrique Vamos Estamos pasados Ya a las siete y media Bueno Vamos a la primera etapa Del fútbol En el torneo Clansura Divisional B Divisional A Resultados muy importantes Ahora entramos ya En la curva De los cien metros finales En la curva De los cien metros finales Y algunos resultados Que merecen Algún análisis Alguna conciliación Así que sin más vueltas Manuel Vamos a los resultados Del fútbol Primera divisional B Primera fecha Torneo Más que parejo Porque Albion y Almagro Pensando en la tabla De abajo Terminaban uno a uno Porque Santa Rosa Sopló fuerte La tormenta Y le ganó A San Eugenio Dos partidos consecutivos Que pierde Dos que gana El Santa El gol de Catil Piegas Para ese uno a cero Que bueno Cambió la tabla Igual San Eugenio Sigue puntero Pero debe ser Preocupante Para el equipo De Alejandro Salati Ya el segundo partido Consecutivo Bueno lo que pone Muy linda La divisional Porque vamos a ver Los resultados Que se han dado Como este El tanque 3 a 1 Induyo El tanque Se mete arriba Peleando el ascenso directo Feni y Arsenal 0 a 0 Un Arsenal Que saca Un punto importantísimo Y frena a Arsenal Pero Feni No necesita Sí, sí, sí Feni Uno de los cuatro equipos Que están comprometidos En la tabla del descenso Pero yo creo que va a ganar Un par de partidos No, yo creo que sí Que tiene plantel Gente Que va a dar vuelta A la pizarra Y Chaná otro Con Dublín Chaná sí Que está desesperado Por el descenso Frenó a Dublín Que sigue ahí En los primeros Pero no puede Pasar a la punta El equipo de Martín Teseira Y Tigre Creo que la tercera O cuarta victoria consecutiva Le gana 2 a 1 Lo frena a Sudamérica Este Y crece Tigre También en la tabla Por eso digo Arranca una segunda rueda Con estos resultados Que deja muy parejo Hasta hace dos fechas atrás San Eugenio se comía A los niños crudos Con estas dos derrotas A San Eugenio Le dio posibilidad a muchos Exacto Enrique Pero también Hay otro análisis Todos aquellos equipos Que podían aprovechar El traspié De San Eugenio No lo aprovecharon El caso de Arsenal Y Dublín No lo aprovecharon El caso concreto De Dublín Central De Arsenal De Arsenal mismo De Arsenal mismo Enrique Los cuadros que eran previos Eran favoritos Para la Sensi Que vienen ahí Y quien si aprovechó Este La volada Como quien dice El tanque El tanque Tigre Y Tigre Y Tigre Tigre le dio vuelta El resultado Subamérica Perdía un a cero Le ganaba un a cero Y le dio vuelta ¿Quién iba a pensar De que Charal Lo frenaba A Dublín Central Dublín Central Una racha Este Ganadora En los últimos partidos Por eso te digo Muy buen arranque Del complemento Para poner las cosas Muy entreveradas De acuerdo a lo que vamos a ver Emanuel Enseguida Que es La tabla de posiciones Ahora 12 fechas En tabla acumulada En San Eugenio Sigue primero Con 22 Y Dublín con el empate Llegó a 21 Y Arsenal con el empate A 20 Y para mi El gran favorecido El tanque Que viene ganando En los últimos partidos Es lo que te decía Enrique El equipo De Mourinho Pintos 20 puntos Santa Rosa Con la victoria Llegó a 19 La IASA se frenó Hace varios partidos En 18 Tigre llegó a 18 Y ahí se parte la tabla Porque Indú Creo que era la última chance Que tenía Y no repite Indú Los buenos del comienzo ¿No? Sí, sí Indú Muy irregular Indú Lejos de lo que ha hecho En los últimos años Y sobre todo con Rubén Padilla González Almagro 12 Chaná 9 Chaná 9 Y lo que hablábamos Fénix y Albion Empataron los dos O sea Los tres empates Chaná llega a 9 Con el empate Fénix llega a 7 Y Albion a 7 Porque O sea Abajo no cambió mucho Porque empataron los tres ¿No? Claro De nuevo Fíjate que yo comparto totalmente Tigre 18 8 puntos Lo está separando ¿Cuántos puntos del líder? 4 4 4 puntos Y empezamos recién La etapa clausura Digo así Que tenemos 9 fechas más 9 fechas más Sí, sí, sí Así que ¿Qué campeonato Este de la etapa Primera vez? Y la próxima fecha También Fecha, fecha Vamos a ver La próxima fecha El choque es importante En las primeras fechas Ah, desde luego Que ahora Todos los choques Pero tienen importancia Analizamos A ver Y Sudamérica Sena ya tiene uno El tanque Albion Al Mario Indú El tanque Albion Más que nada Por los puntos de Albion En el descenso Porque el tanque No quiere perder Posiciones arriba Seguro Y Chanafeni Pensando abajo Dublín Santa Rosa Se juega el tono A Santa Rosa Y Dublín Tiene que demostrar Que es el candidato Al ascenso Y San Eugenio Pobre San Eugenio Con Tigre Que viene al ascenso Para mí el partido El partido de la fecha Es San Eugenio Y Tigre Uno en subida Otro en bajada Y la diferencia Son cuatro puntos Pero para Tigre Es la oportunidad De seguir avanzando Si gana Tigre Se le pone a uno En San Eugenio Y que no perder puntos En San Eugenio Que está arriba En la tabla El equipo de Rubén Vidondo Exactamente Muy linda la etapa Para este fin de semana No Este fin de semana No porque No hay fútbol No hay fútbol Dentro de 15 días Bueno muy bien Esto pasó En la adicional Primera vez A ver Emanuel El A ¿Qué sucedió? A ver Enrique Guardi solo cuatro partidos Donde River Le ganó un acero A Salto Nuevo Donde Nacional Que iba perdiendo El primer tiempo Le gana cuatro a uno Los primeros goles Titile Guizamo A Deportivo Saladero Le ganó dos a uno A Libertad Y que decían Que más logró Un penal Libertad no Intensa Y Saibal ganó cinco a cero A Progreso Pienso que este resultado Lo hunde más a Progreso En la tabla Seguro Hay que ver si llevó la pelota En el primer tiempo En siete ocho minutos Hizo tres goles Robert Rayo Rodríguez De Bella Unión Pienso que el árbitro Le habrá dado la pelota Al Rayo Rodríguez No es que el árbitro Se la dé Él la agarre Se la lleva Primer tiempo Saibal terminó tres a cero Y el hombre hizo tres goles En ocho minutos No en el final Miré que estaban cero a cero En treinta minutos Cinco a cero Cinco a cero Y bueno van a jugar En cancha Saladero A las veinte Universitario En el gran partido Y diecinueve treinta La Ñejo Clásico Ferro Y Uruguay Pero en el Dickinson Así que uno en Saladero Y otro en el Dickinson Sí Mucho frío Muy bien Es así El complemento Reitero Vamos a la A la tabla José Sí Sí, sí, sí Vamos a la tabla Sí Vamos a la tabla Vamos a la tabla O sea igual veinticuatro Saladero Pero 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 El hincho de Saladero Se va a pellizcar Veintidós Universitario Y Salturuguay Veintiuno Los dos con un partido menos Gladiador y Ferro Diecisiete Con un partido menos River Llegó a diecisiete El equipo Ahora dirigido Por el Perrito Díaz Deportivo Se frenó en tres Al igual que Salto 9 En doce Libertad doce Nacional con la victoria Llega a once Progreso cinco No La fecha que se viene Va a haber partidos Muy importantes No Pero tengo la tabla Del descenso Cómo no La divisional B No la vamos a dar Porque había Diferencia en puntaje Pero el tema Que empataron Los cuatro últimos Este Pero le digo así A grandes rasgos Que la divisional Primera B Está comprometido Chanak Es el más comprometido Luego Almagro Después Albion Luego Está el equipo De Fénix Y más alejado El equipo de Tigre Sin duda que sí Hoy Tigre Te puedo decir Que tiene un promedio De uno Quinientos Muy bien Uno quinientos Los otros Como tenía alguna Diferencia Que quería Puntar contigo En la tabla Prefiero No decirlo Pero el orden No me equivoco Chanak Almagro Albion Fénix Y ya Tigre Un poquito más Sí Tigre salvado Con la victoria de hoy Bueno muy bien La próxima fecha De la A Tenemos la tabla Del descenso Así de la A De la A también Sí de la A La tenemos al día Progreso Progreso El más comprometido Tiene Un porcentaje De quinientos Setenta y uno En el día de hoy Luego lo sigue Libertad Con un promedio De uno Luego Deportivo Artigas Que tiene Uno Cero Ochenta y tres Saladero Saladero Uno Doscientos Cincuenta Y Salto Nuevo Uno Doscientos Ochenta y cinco Y con la victoria De hoy Zafó Rivilio Entra complicado Salto Nuevo Estos son los equipos Los cinco equipos Comprometidos Hoy En la tabla Del descenso Te lo reitero Progreso Se trecientos Quinientos Setenta y uno Libertad Promedio De uno Deportivo Artigas Uno Cero ochenta y tres Saladero Uno Doscientos Cincuenta Y Salto Nuevo Uno Doscientos Ochenta y cinco Ahora sí Próxima fecha De la A Que va a ser La segunda La segunda Rueda Saladero Universitario Vamos a ver Si Universitario Cómo le va Entre Semanas Y gana Y llega primero O qué es lo que pasa Saladero Sigue con Veintidós Hoy no Y bueno Un gran choque Progreso Ferro Salto Uruguay Saibal Creo que El partido De la fecha Igual que ve Cómo andaba Uruguay Con Ferro Entre Semanas Claro Salto Nuevo Gladiador Salto Nuevo Que es preocupante Tres derrotas Lilo Del equipo De Salto Nuevo De la mano Lucho Macedo Ante Gladiador Que vamos a ver Lo que pasa Con la U Entre Semanas River y Nacional Va a hacer otro Gran partido En el Ambrosoni Y Deportivo Artigas Afinando la tabla De abajo Con Libertad En el Racedo Que también Mira la tabla De abajo Una linda Segunda fecha De la segunda rueda En la A Ya lo creo que sí Realmente puntos Más Más Que importante Muy bien Como decía Anteriormente La Liga de Básquetbol También Tuvo Su Granito De arena De aportes Con equipos Nuevos Para las categorías U13 U15 Y U17 Que anoche En el Polideportivo Ferrocarril Iniciaron la disputa Del campeonato Del litoral A nivel De selección Estuvimos Con Juan José Sequeira Esta era La impresión Del vicepresidente De la Liga Salteña De Básquetbol El agradecimiento A la firma La Blucera Que nos ha apoyado En esta instancia Que Nos proporciona Local Que A su vez Es sponsor De la Liga Ustedes están viendo Acá La vestimenta Que se le va a entregar A los chicos Nueva Totalmente nueva Lo que significa Un Un gran esfuerzo Económico De la Liga Y como nosotros decimos La Liga son los clubes Y de los clubes Para poder Formar chicos Que puedan representar Después de Asalto En estas selecciones Todos los días En sus Clubes Y esto es Simplemente Una presentación O que los chicos Vayan bien presentados A estas competencias A los chiquilines Y ellos lo saben bien Porque se lo hemos dicho Esto es un orgullo Es una responsabilidad Y es un espejo De lo que Tiene que ser Después Su comportamiento En la vida En la actividad Deportiva Y tienen que Tener Presente Y lo tienen Que es un honor Vestir la camiseta Roja De la S Con tantos Triunfos En este año Vamos a hacer una innovación Los equipos son azules Porque también está En los estatutos Y está En el símbolo De la Liga En la bandera de la Liga El color azul Es una cosa De De marketing Y para que quede Un poco más lindo Más colorido Muy bien Esa era la palabra Del vicepresidente Juan José Sequeira En la entrega De la ropa De las camisetas De la ropa Debemos decir Un equipo Realmente Hermoso Y sobre todo Que bien lo que dijo Juan José Sequeira ¿No? Con los colores Que establece Lo que está Tuto de la Liga De Básquero El rojo Y el azul Y el blanco Creo que también Que lo tiene Como un filete Pero hermoso Tanto la campera Como la camiseta Y los chicos Felicitaciones A quienes fueron Los que aportaron Su granista De arena Vamos también Con la palabra De uno de los directores Técnicos De las selecciones De salto Sebastián González Así también Hablaba Para Deportes en el 8 Primero Antes que nada Agradecerle a los clubes Porque si no fuera Por los clubes Para nosotros Hubiera sido imposible Estar al frente De las 3 selecciones Continuar un proceso Que el año pasado Arrancamos con 2 De las 3 selecciones Y seguir una línea De trabajo Que bueno Que a la larga Le sirva a los jugadores Y que nosotros Aportemos nuestro Granito de arena Si bien lo más importante Es el trabajo De los jugadores En el día a día En sus clubes Con sus entrenadores Tratamos de En el proceso Tener un lineamiento Claro Sobre todo El tema de la asistencia Como dijo bien Tito Que le sirva también Para formarse en la vida La asistencia La puntualidad Todo ese tipo de cosas Pasando después De la parte de cancha Por así decirlo Y bueno Empezamos este Hermoso viaje Digamos el del torneo Nosotros Con Martín Tuvimos la suerte De jugar De conocer este otro amor Porque uno siempre Tiene la camiseta De su club Tiene amor por su club Pero este otro amor Que uno conoce después Y es inolvidable Porque juega con Con un chico En este caso De otros clubes Que durante todo el año Se enfrentan Y esto creo que Le sirve Le sirve mucho Sobre todo Para lo que va a venir Por eso resalto Sobre todo el tema De los clubes Fuimos rotando Sobre todo las prácticas Los lunes Pudimos hacer un proceso De más de un mes Que era lo que queríamos Extenderlo Ahora tenemos un mes más De torneo Se pueden corregir Y creo que le sirve A los jugadores Sobre todo por el tema De estar con los mejores En la categoría Durante mucho tiempo De tener práctica De entrenamiento de calidad Que eso es lo que Lo hace subir su techo Viajaríamos a El 17 A Paisandúes ¿No? Y el primero A Mercedes Y bueno Y ahí terminaría Obviamente con Sebastián Hemos planificado Con reuniones Llamándonos Permanentemente Reuniéndonos Y bueno Ya teníamos Una planificación hecha Inclusive Ya desde el año pasado Porque creemos En los procesos Ya teníamos armados Dos categorías Prontos Simplemente U13 Tuvimos que armarlo Este año Y bueno Esa es la ventaja De un proceso Que simplemente Ya lo tenés pronto Y después Tenés que llevarlo a cabo Coordinamos Y anoche Y anoche Precisamente De muy buena Afluencia De público Y el canal Hermano Como es el canal 5 Transmitido en directo El partido De básquetbol De U17 Donde Salto Triunfó En la noche De ayer Reiteramos En el inicio Del torneo Del litoral De básquetbol En la categoría U13 Salto Derrotó A Paisandú Por 98 Puntos Contra 86 En la categoría U15 No tuvimos La victoria Fue para la visita A Paisandú 103 A 79 Y en la U17 La victoria Para Salto Por 61 Puntos Contra 59 Ahí están Las imágenes Captadas por Jorge Yaquez Y todo su equipo Deportivo Donde observamos Claramente Lo que ha sido La concurrencia De público Y los chicos De Salto Ahí con su Nuevo atuendo Hermoso Realmente En la noche De hoy Le podemos decir Que el resultado De primera hora Favoreció A Salto En la categoría U13 Derrotando A Soriano Por 94 A 74 Salto 94 Soriano 74 Y en la categoría U15 La victoria Fue para el equipo De Soriano Por 93 A 79 Muy buena selección Tiene El equipo De Soriano Bueno Muy bien Seguimos Ya sobre el filo De nuestra Culminación Del día de hoy Nos vamos Manuel Si tú Sos tan amable A recordar Los resultados Tabla de posiciones Y próxima fecha En el fútbol Salte Muy bien En la B Albion y Almagro 1 a 1 Santa Rosa 1 San Eugenio 0 El tanque 3 Indú 1 Fenice Arsenal 0 a 0 Chanay Dublín 1 a 1 Tigre 2 Sudamérica 1 Con estos resultados Con estos resultados La tabla de posiciones En la adicional Primera vez Nos indican Que San Eugenio Sigue siendo líder Con 22 puntos Luego se viene Un malón Dublín Central Con 21 puntos En la segunda posición Comparte en la tercera Posición Arsenal y el tanque Con 20 puntos Cada uno Luego Santa Rosa Con 19 18 Para Sudamérica Al igual que Tigre Y Duque 2 Con 14 Almagro 12 Chará 9 Cerrando la tabla Fénix Y Albion Con 7 puntos Cada uno Muy bien La próxima fecha Sudamérica Arsenal El tanque Albion Almagro Indú Chaná Fénix Dublín Santa Rosa San Eugenio Tigre Por su parte En la primera divisional A Primera fecha Del torneo Clausura River Play En el clásico De barrio Dio cuenta De salto nuevo Por un gol Contra cero Nacional Dio vuelta La pisada Y le ganó A Deportivo Artigas Por 4 goles Contra 1 Saladero Demostrando su buena Campaña De esta temporada Derrotó a Libertad Dos goles Contra 1 Y Seibal Más líder Que nunca Le ganó a Progreso Por 5 goles Contra cero El miércoles Enrique El miércoles En Saladero A las 20 Gladiador Universitario Y Ferrocarril Y Salto Uruguay De la viejo clásico En el estadio 19-30 La próxima fecha La tabla Primera La tabla Posicional Perdón La tabla Donde dice Que Seibal 24 Saladero 22 Universitario Uruguay 21 Con un partido Menos Gladiador Y Ferro 17 Con un partido Menos River 17 Deportivo 13 Salto Nuevo 12 Libertad 12 Nacional 11 Progreso 5 La próxima fecha La adicional Primera A Marca los enfrentamientos En Saladero Universitario Progreso Ferrocarril Seibal Va con Uruguay Salto Nuevo Gladiador River Nacional Deportivo Artigas Libertad Y un minuto Emanuel Te robamos Porque también Por Ofri Los equipos Salteños Ganaron Universitario En el estadio Ernesto Dickinson Derrotó Al amanecer De Paysandú Y clasificó Por dos goles Contra uno Correcto Dos a uno Había que ganar Ganó Y ahora Vamos a ver Si jugó el sábado Como visitante Con el Barraca Dolores ¿Verdad? Y vuelve acá Ya entrando en octavo De final El equipo Y por otro lado Como decía usted Ferrocarril Ya en el partido De ida En el mata-mata Ganó En Algorta Uno a cero Y ahora El próximo sábado Sería la revancha Eso se va a confirmar El próximo martes En la reunión De Ofri Bueno amigos Así terminamos Nuestra labor Del día de hoy Dios mediante Nos encontramos El próximo domingo Como siempre Diecinueve horas Hasta entonces Adiós No No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.